Si, se está curando, muerto, pobre Y que es solo uno, ah no, hay otro más Hay otro más ¿Dónde estarás curando ahora? Muerto, otro mal, muerto Y el otro, vale, aún está otro vivo, eh Está aquí Bueno chavales, yo me voy a por él Madre mía Me quedó la cabeza por encima Pobre pide Pobre pide